Mi amado es resplandecente y son rosada, distinguido entre diez mil, su cabeza es como oro puro, sus cabellos como racimos de tátiles, negros como el cuervo, sus ojos son como palomas junto a corrientes de agua bañados en leche, colocados en su engaste, sus mejillas son como eras de bálsamo, como riberas de hierbas aromáticas, sus labios son lirios que distalan mierra líquido, sus manos barras de oro engastadas de bélilo, su vientre marfil tallado recubierto de zafiros, sus piernas columnas de alabastro asentadas sobre vasas de oro puro, su aspecto como el líbano, gallardo como los cedros, su baladar dulcísimo y todo y deseable, este es mi amado y este es mi amigo, hijas de Jerusalén, ¿a dónde se ha ido tu amado? o la más hermosa de tus mujeres, ¿a dónde se ha dirigido tu amado? para que lo busquemos contigo, mi amado ha descendido a su huerto, a las eras de bálsamo, a apacentar su rebaño en los huertos y recoger lirios, yo soy de mi amado y mi amado es mío, él apacienta entre los lirios, eres hermosa. hermosa, como dirse, aman que Dios bendiga su palabra en sus oídos y corazones y vidas. Bueno, yo creo que todos estaremos de acuerdo con el pensamiento que es una cosa maravillosa, una bendición grande en nuestras vidas para poder tener amistades y una bendición tremenda hasta ya no serla, hasta ya no serla. El jueves, una tarde, la familia Hansen fue a acampar y sin comunicar, ambos nosotros, Ruth y yo tuvimos una buena idea, mientras estamos acampando, vamos por, si acaso, guardamos las llaves en el carro, ¿no? Bueno, mientras descargamos nuestras cosas, alguien cero el carro y eso significaba que estaremos sin comida para cenar y, bueno, lo bueno que mi bolsa de dormir y mi almohada ya estaban en la tienda de acampar, así que yo podría quedarme calentito en la noche, pero, ¿qué haces? Entonces, si eres una persona inteligente y tienes problema del auto y está cayendo el sol, bueno, hablas con Damon, claro, vas a hablar con Damon y a través del tiempo pudimos encontrar a la hacha de Dan Sturm y una cosa también del hambre, para poder abrir un poco la puerta, para poder abrir un poco la puerta, Damon pudo meter el alambre y abrir la puerta del auto, bueno, para poder ser mi amigo en esa situación, Damon tuvo que dejar su propia cena, no era buen tiempo para él, pero sabía que iba a caer, caerse poco, poco tiempo el sol y era algo necesario, es genial tener amigos, ¿no? Si usted es el amigo con necesidad, pero a veces es inconveniente si usted está en otro lado, pero el amor nos enseña esto, ¿no? Cualquier relación, cualquier amistad que uno tiene, viene el tiempo en que en un día que quisiera usted estar regocijándose, está llamado a la casa del luto para no solamente regocijar con ellos quienes regocijan, sino lamentar con ellos quienes lamentan. Hoy, mientras pensamos en cómo funcionan en nuestras vidas, estamos en medio de la temporada de fútbol americano, estoy feliz para poder hablar de aún, tan solo que no sé, los sábados entre los partidos, tan solo que tenga esas 11 horas de poder ver los partidos, que no me interrumpe usted en medio de mi cosa que estoy haciendo, cualquier actividad, o, y claro, lo siento, cariño, tengo un dolor de cabeza ahora. Eso es lo que habla este pasaje, el hecho de que el amor a veces es inconveniente, es desafiante amar. Como hemos visto en 1 a 3, estas canciones nos presentan desafíos particulares que encuentran el amor en nuestras relaciones, ¿verdad? Cosas como la inseguridad y otras distracciones que salen aquí, pero aquí el amor encuentra la dificultad de no siempre es conveniente amar. Es genial estar enamorado, es genial tener amistades cuando van bien las cosas, ¿no? Cuando queremos hacer las mismas cosas, ¿no? Pero a veces nosotros no queremos siempre hacer las mismas cosas siempre. Así que este pasaje nos enseña, nos enfoca qué es lo que es diferente su amado y dónde encontrarlo. Y claro, podría usted aplicarlo a él o a ella, mientras pensamos en nuestras relaciones humanas a humano. Pero claro, como también quisiéramos enfocarnos en nuestra relación con Cristo, hay tiempos en que el amor es inconveniente. En tiempos en que el amor es inconveniente, necesita usted recordar quién, o qué es lo que distingue a su amado, qué es lo particular distinto que le causó a usted enamorarse con él desde el principio. Y recuérdese de dónde se puede encontrar a él para reconectarse con él. Ahora, primeramente, en esta primera sección pequeña, de estos versículos 2 hasta 8, vemos que el amor es inconveniente a veces. Aquí en el quinto de las siete canciones, en capítulo 3, también era un escenario de noche. Duermo, pero mi corazón está despierto. Así que hay una descripción poética aquí, de estoy dormida, un poco nublada aquí, pero ya estoy enamorado, ya estoy enamorado. Tengo un, sé mi alma, lo correcto que debo hacer, sí que voy a descansar. Sin embargo, mi corazón ya tiene una comprensión de con quién estoy enamorado. Y aún al dormir, mi corazón está despierto. La voz de mi amado está en la puerta del toca, diciendo, abra nuevamente, mi hermana, mi amor. Y recordamos, es una segunda canción, ¿no? Que viene el, el esposo del amado, saltando, brincando sobre los montes como gacela. Y ella no puede esperar estar con él. Bueno, ahora escucho su voz. Ahora, él está tocando la puerta. Y, bueno, ya estoy un poco dormida y acomoda aquí, pero está rogando, ábrame. Estoy aquí afuera en la oscuridad, aquí estoy. Está enfriando un poco. Ya está cayendo de rocío. Mi cabello está mojándose. Está incómodo estar aquí afuera. ¿Quién me puede ayudar con esa situación? Tú puedes hacerlo. Tú tienes los recursos para ayudarme. Por favor, ven, abrame, ayúdame. ¿Qué es su respuesta? Versículo 3. La excusa más débil es ofrecida. Bueno, tendría que ponerme mi bata. Bueno, por definición, no. Una ropa, una bata es algo que se puede poner fácilmente. Y, además, dado el estado de su relación, a lo mejor él no quisiera tanto si es la bata o no. Solamente, ve, abrame, ábrame la puerta y no me va a molestar nada. No, es mucho trabajo para mí ponerme eso. No puedo hacerlo en este momento. Y la segunda excusa, antes de escuchar más débil en nuestro contexto. Oye, me he lavado los pies por la noche aquí, están en la cama. No quiero, ¿sabes? No quiero ensuciarme los pies otra vez. A veces suena muy débil, ¿no? Porque a lo mejor nosotros tenemos alfombra o piso limpio en que pisamos. Pero déjenme decirles como Megan acostumbra a la vida en Sudán del Sur. Cada vez que sales de la cama en un entorno con mucho polvo o tierra, pisos de tierra, es un poco de proceso. Tienes que limpiar los pies antes de meterte otra vez en la cama. Así que, a lo mejor, un poco de excusa aquí. Pero otra vez, el texto no está intentando impresionarnos con la gravedad o lo pesado que sea su excusa. Sino, están intentando mostrarnos que, bueno, no es conveniente a mí en este momento para ayudarte. Esas son excusas débiles que diríamos nosotros. Así que, en versículo 4. Mi amado metió su mano por la abertura de la puerta y se estremecieron por él mis entrañas. Yo sabía lo correcto que era que hacer, pero versículo 5. Cuando ya por fin se levanta y hace lo correcto. Cuando ya está lista, interesada en estar en la relación. Cuando ya ahí decidió, no, no debo esconderme atrás de esas excusas. Debo participar. ¿Qué es lo que ha sucedido? Versículo 6. Ya se fue. Ya no está. Y de hecho, versículo 6 en una traducción dice, saltó mi corazón cuando habló. Sería mejor traducido algo como, salió mi alma. O casi, casi me morí. Sentí toda mi energía salir de mí. Me di cuenta de que tengo una ventana para, una ventana para ayudar, para conectarme, para servir. Y mi corazón sabía que tenía que hacer y no lo hice. Y ahora, aquí estoy, solo, sola. Y ella, si sale a buscar, no puede encontrar. No lo puede encontrar. Los jugadores de la noche la encuentran a ella, buscando a su amado y la pegan. Dice, la atacan, la quitan su velo. Yo creo que lo que tenemos aquí desde un punto de vista poética es que ella encuentra a sí misma siendo acusada y con convicción. Sus excusas son quitadas de ella, si quisiera decirlo así. Yo no creo que ese versículo esté describiendo algo de una violencia sexual, sino que ella esté como que descubierta. No. Ya sabía que hice mal, pero luego mi conciencia seguía atacándome. Que estos guardias, ellos vienen y me encuentran y son testigos contra mí. Las guardias, oh, tú no amaste cuando tuviste la oportunidad. No sacrificaste cuando pudiste. Y ahora, versículo ocho, yo estoy enferma por amor. Estoy tan disquietada, decepcionada. Ahí es ahí donde se es dejada, está dejada ella. Y esto aplica a todo tipo de edades, etapas y relaciones en la vida. Seguramente aplica a los matrimonios. Cuando dejamos a nuestra esposa, esposa, en el momento que necesitan, cuando ellos tienen algo muy importante con quien hablarnos, que necesitamos escucharlo. Y somos muy ocupados, no tenemos tiempo para hacerlo. Algo que están muy emocionados, que ha sucedido en su vida, que quieren mostrarnos. Y sí, sí, está bien. Después llego a esto. Puede suceder con nuestros niños también. A veces ellos necesitan ser consolados y amados. Y estamos un poco preocupados, a lo mejor con nuestro celular. O solamente en prepararse de semana yo puedo decir, no creo que esté solo en cuanto a eso, algunos recuerdos dolorosos de mi vida. En recordar tiempos en que yo tenía buenos amigos, quienes me necesitaban. Y aún me dijeron que me necesitaban. Yo no me interesaba nada para estar con ellos. La falta de disponibilidad. El amor no siempre es conveniente. En cada relación, porque estamos tratando con gente necesitada, gente necesitada buscando amar a gente necesitada. Cada relación tiene sus tiempos en que somos nosotros, que somos llamados a hacer un sacrificio. Somos la persona llamada a mostrar amor en un tiempo no tan conveniente. Un tiempo que quisiéramos a lo mejor estar viendo una película, que escuchando. Pero lo correcto a hacer en ese momento es escuchar. En el momento en que sí nos duele la cabeza y quisiéramos dormir, pero que necesitamos estar disponibles. Nuestro consciencia en tiempos así, en respuesta, eso muchas veces nos aflige. Y podemos recordar también a momentos en que podemos decir, ay, yo hubiera sido mejor amigo o amiga. Y podemos decir, estoy enferma del amor que he fallado en el amor uno y otro es. Pues es interesante que los amigos, las amigas atrás hay como purristas, a través de ese proceso de enamorarse, como las amigas también están ahí en ese proceso y contribuyen, ¿no? Ellos contribuyen con dos preguntas significantes que forman y resumen el resto del pasaje. Y la primera pregunta es, ¿qué es tan especial en cuanto a tu amado? Mira, usted vive en un mundo con 6.99 billones de otras personas. Entonces, ¿por qué quisiera estar tan triste y no estar con esa amistad particular? Si pensamos románticamente, hay cuatro tantos billones de personas del sexo opuesto, ¿por qué estás tan triste cuando piensas en cómo has relacionado con tu amado y no has estado ahí por él o ella? Entonces, ¿por qué no sigues adelante y buscas a otra persona? Yo no creo que están dándole ese consejo. Si adelante busca a otro hombre, sino para que piense ella en por qué debe esforzarse a amar al amado aun cuando sea inconveniente, que es lo tan especial de él. Así que están llamando a ella, el pasaje está llamando a usted y a yo aquí, que cuando esté inconveniente el amor, que necesitamos acordarnos de lo que es que hace nuestro amado diferente. Cuando el amor es inconveniente, así que nuestro primer punto es que el amor es inconveniente. Segundo punto es que cuando está inconveniente, o las formas en que tratamos con el corazón, y sabes que no te amo tanto en ese momento como ese partido de fútbol, espérame. No, yo he olvidado con quién estoy tratando aquí. He olvidado qué tesoro eres. Así que le hace la pregunta esa, es como si nuestro corazón debe hacernos la pregunta, ¿por qué debo apagar la tele aunque está a fin del partido empatado? Y dejamos su control y vamos a platicar. Créelo o no. Esto es más importante. ¿Por qué haré eso? ¿Por qué ella quisiera levantarse ensuciando los pies en medianoche? Y dice, déjame decirles, ¿por qué déjame decirles sobre mi amado? Mi abuela cuando era niño tenía la placa en su Ford Granada. Ford Granada decía en la placa delante, dice, déjame decirles sobre mis nietos. Y aquí la solomita en su auto ahí adelante puede decir, déjame decirles sobre mi amado. Me encanta hablar de él. ¿Qué es lo que tenemos aquí por varios versículos? Mi amado es resplandece y sonrosado, distinguiendo entre diez mil sus cabezas como oro, oro puro, sus cabellos como erácimos, de dádiles negros como cuervos y sigue adelante, ¿no? ¿Por qué lo amaba? ¿Por qué lo amó desde el principio? ¿Qué es lo que hizo tan especial? Yo no creo que la cosa clave aquí en que debemos meditar son las características particulares físicas, tanto como el hecho de que él es distinto o diferente, único. Ahora, déjenos regresar un solo domingo, ¿verdad? Y el domingo pasado yo les dije que todos nosotros pudimos estar de acuerdo que Brad Pitt es más bonito, más guapo que David Hansen. Aparentemente no podemos estar todos de acuerdo con eso. Yo fui reprendido con eso, que no es el caso. Así que me siento muy bien de mi apariencia esta semana. Bueno, no estamos hablando aquí tanto de las características físicas particulares, como si tuvimos que dibujar leñas desde esas características físicas a, digamos, las características físicas de Jesús o otra vez esposas que ustedes necesitan sentirse. Ah, ha habido mucho tiempo desde que dije a mi esposo que tus piernas son como columnas de marfil y siento mal que no haya comentado sobre tus piernas. O él tiene, por ejemplo, su vientre marfil tallado, recubierto de desafíos. No, lo que está preocupado aquí es pintar una imagen de un hombre impecable, un hombre perfecto. Es un hombre de gran valor y fuerte común. Y al fin y al cabo ella está diciendo, tú, tú, amado mío, eres ideal para mí. Tú eres perfecto. Tú eres perfecto. Perfecto en quién eres. Complementa su boca, como has visto a través del libro. Está hablando no tanto sobre la forma de su boca, sino lo que sale de su boca, ¿verdad? Tu boca habla cosas que quiero escuchar, que necesito escuchar. Y al fin de cuentas, ahí dice, versículo 16, lo encima de todo, ese es mi amado, este es mi amado y este es mi amigo. Tú eres amigo a mí. Tú eres mi amigo. Esto es lo que me encanta, es lo que amo de ti. Y a veces nosotros necesitamos cuando nuestras relaciones se están alejando una al otro. A lo mejor usted ha tenido una amistad muy cercana desde la niñez y está batallando conectar con esa persona. A lo mejor es un matrimonio que está en el momento de un tiempo frío. Y necesitamos preguntarnos, hacernos la pregunta, ¿qué es lo que hace distinto o único a esa persona? ¿Qué es lo que me hizo enamorar desde el principio? ¿Por qué es que debo felizmente hacer el esfuerzo, aunque en ese momento no parezca tan conveniente? Así que cuando el amor esté inconveniente, debe pensar, es buen tiempo para pensar aún en este momento, puede ser. ¿Qué es lo que le hace su amado o amada distinto o distinto? ¿Qué es lo que le hace de más valor a usted que ensuciar un poco los pies? Tener su sueño un poco interrumpido. ¿Qué es lo que le hace a ella más preciosa a usted que determinar esta página en particular del web que está viendo al momento? Necesitamos pensar de esta forma porque puede ser tan fácil tomar una al otro porcentaje. Cuando con el amor esté inconveniente, acuérdese, ¿qué es lo que trajo usted aquí a esta persona? ¿Por qué es que eran tan importantes ustedes desde el principio que eran tan importantes? Número dos, en sus preguntas aquí, hemos visto que el amor puede ser inconveniente. Y en respuesta a eso necesitamos recordar qué es lo que hace distinto o único a nuestro amor. Y la segunda pregunta que ellos hacen es, ok, bueno, nos convenciste que es una buena misión de búsqueda para ti. Que si debes encontrar, buscar, encontrar a tu amado, es buena idea, ¿a dónde vas a encontrarlo? Y mientras nosotros pensamos en nuestras relaciones, necesitamos pensar en qué es lo que hace distinto a esa persona, sino cuando hayamos alejado de aquella persona, podemos decir, ¿dónde podría encontrar esta relación otra vez? Yo he hecho lo incorrecto, ¿a dónde puedo yo ir para renovar nuestra relación, nuestra amistad? ¿A dónde es que yo, si sé que puedo encontrarlo nuevamente, cómo regresamos a estar juntos nuevamente? Es como si se prende el foco en su cabeza, ¿no? Capítulo 6, 2, mi amado ha descendido a su huerto, él encanta el huerto. Yo soy de mi amado, apacentar su rebaño en los huertos y recoger los leyes. Yo soy de mi amado y mi amado es mío, él apacenta en tres libros. Entonces, ¿a dónde vaya? Va al huerto. Y claro, en la poesía de Cántares, es lenguaje o ídima que se usa para intimidad. Como vamos a regresar a una amistad cercana a la mente, vamos a regresar a estas cosas que nos unieron desde el principio, esos intereses comunes, aquellas cosas que traen felicidad a la otra persona. Es donde podemos expresar amor hacia ellos y buscarlo nuevamente. He ido al huerto, voy a donde sé que él o ella puede ser encontrado o encontrada. Es importante cuando nos alejamos pensar en estas cosas, pensar cuáles son algunas de las fundaciones de nuestra relación, cosas que disfrutamos hacer juntos, cosas y formas que han mostrado amor en el pasado, que eran útiles, que no he hecho en tiempo pasado. Es donde ella va a buscarlo, encontrarlo nuevamente, ser amado, amada. Y yo soy de mi amado y mi amado es mío. Y ha hablado mucho sobre, no solamente lo que el poema de la canción está haciendo, sino también en lo que, cómo aplicarlo y en su propia vida. Usted puede pensar en, y debe pensar en, relaciones que al tiempo presente parezcan muy inconvenientes o en su matrimonio. ¿Cuáles son los tiempos o situaciones actuales que parecen inconvenientes a usted? ¿Y cómo es que puede responder o tratar con eso a recordar? ¿Sabes qué? Yo recuerdo un día en que usted era la prioridad. Yo recuerdo un día en que cualquier cosa de que quisiera hablarme yo quise escuchar. ¿Por qué era así? ¿Qué era lo que me hizo querer estar contigo, sacrificar por ti? Sí, ¿qué es lo que me hizo querer estar ahí por ti cualquier tiempo, noche o día? Y que he cuidado de ti, he fallado en atesorar a ti, que debo estar atesorando. ¿Dónde puedo ir para encontrarte nuevamente, para estar contigo nuevamente? Esa es nuestra relación humana-humana. Ahora, yo suelo creer, de hecho, que puedo parar hasta el punto y decir, tomen cinco minutos y mediten en cómo estos principios son verdades, también en sus relaciones con Cristo, y que a través del Espíritu Santo usted llegará aproximadamente la conclusión correcta, las convicciones correctas, porque es más o menos obvio, ¿no? ¿Usted lo encuentra algún tiempo inconveniente amar a Jesús? Y, tristemente, la respuesta para cada uno de nosotros es sí, y frecuentemente. Yo frecuentemente lo encuentro inconveniente amar a Cristo. Muchas veces, Jesús quiere que me ponga la bata, la ropa y salir a venir a estar con Él. Sabe que tomo más cinco minutos de la mañana y leo un capítulo de la palabra. No sé, hay cosas que salieron de las noticias durante la noche que necesito leer. No sé que tengo tiempo de eso esta mañana. No quiero salir de la cama, es más fácil. Es más fácil hacer loco modo para mí. Algunas veces es inconveniente amar a Jesús, tristemente, todo el tiempo. Mucho, muchas veces al tiempo encontramos que es el caso cuando vienen las guardas y nos golpean, ¿verdad? Y nuestra conciencia lleva testimonio contra nosotros. Que no amamos como hemos sido amados por Él. ¿Qué es lo que hacemos? Entonces, cuando encontramos que está inconveniente amar a Cristo, necesitamos recordar qué es lo que de Él que le hace el amado, el amado desde el principio. Y a lo mejor pensemos en este contexto que, bueno, nuevamente, no de abdominales perfectos o color del pelo de Jesús, no estamos hablando exactamente de eso. Sino del hecho de que Jesús es el hombre perfecto, el Dios hombre. El único que vivió una verdadera vida perfecta, ejemplar. Cuya vida era realmente justa, no solamente en lo external, la forma en que se comportaba, sino también de lo internal. De cómo Él amaba y cuidaba a gente y gente como nosotros y gente somos nosotros también. Y podemos decir, hemos sido amados con un amor perfecto eterno. Es, tiene un valor un poco inconveniente tener eso. Él realmente es uno de diez mil. Y podemos decir, junto con la solomita, ese es mi amado. Y este es mi amigo. ¿Qué hacemos cuando es de inconveniente amar a Jesús? Necesitamos recordarnos por qué Él tiene valor. Y por qué es que Él es uno que no puede ser reemplazado en nuestras vidas. Que las otras cosas son solamente cosas, distracciones. De lo que de verdad tiene valor, de lo que de verdad tiene importancia. Es un pasaje, entonces, que mientras pensamos en, y pensamos con vergüenza en los tiempos que es inconveniente a nosotros amar a Cristo. Es un pasaje que nos lleva a preguntarnos, a hacernos nuestros corazones la pregunta. ¿Por qué es que me tiene valor Él? ¿Por qué importa Él? ¿Por qué es tan importante su amistad? ¿Qué es lo que hace distinto y diferente a Jesús? Y luego la segunda pregunta, siendo, pues, ¿dónde puede encontrarlo? ¿Dónde puede usted encontrarlo? A lo mejor somos gente que haya apagado el espíritu una y otra vez cuando va a venir a tocar la puerta. Quiero que estés conmigo, que pases tiempo conmigo, que seas mío. Vamos a tener comunión. Tú y yo quiero escuchar lo que tienes que decirme. Cláverme en la oración. Escucha lo que yo tengo que decirte. Voy a hablarte. Atrás de mi palabra hemos leído. ¿Hay algún ruido en la puerta? Pues puede ser nuestro timbre y no funciona. Tengo otras cosas. Llamando a mi nombre a otras prioridades hoy. Bueno, habiendo recordado. ¿Por qué queremos comunión con Él y sus excelencias? Entonces, luego, somos llamados a buscarlo donde sabemos que podemos encontrarlo. Busquen a Jesús donde saben que pueden encontrarlo. ¿Cómo lo encontramos? Pues, recordamos antes en nuestras mentes, en nuestras propias experiencias, en nuestra propia comprensión de la palabra de Dios. Entonces, ¿dónde es que Él ha prometido que estará? ¿Dónde ha reunido con usted en el pasado? ¿Dónde ha disfrutado usted dulce comunión con Él en otros puntos de tiempo en su vida? Necesita recordar y regresar a aquellas cosas. Regresar a pasar tiempo con Él en su palabra. Escuchándolo diciendo, Señor, no solamente quiero leer tu palabra hoy para poder decir, ¿sabes? Yo leo hoy la Biblia y otros, o muchos otros cristianos no lo hicieron. No es mi propósito, eso no es mi meta. Yo quiero leer tu palabra hoy porque... De todas las voces a que me pueden hablar, todos los podcasts que puedo escuchar yo, de todos los consejadores que podría tener yo, si hay una voz que quiero asegurarme que esté muy fuerte y directo y escuchado mis oídos, quiero que sea tu voz. Tu boca hablándome. Así que regresamos a su palabra. Recordamos también a cuáles tipos de cosas he hecho yo en el pasado en la oración, cuando de hecho he querido hablar con Cristo. No ha sido solamente algo en mi lista para completar. Regresamos y hagamos estas cosas, hacemos estas cosas. Quiero que tengan cuidado porque, por ejemplo, podría usted decir, pues voy a hacer algunas de las cosas que hice en el pasado, que he hecho en el pasado, porque no funciona esta vez. Yo creo que a veces pensamos y hacemos las cosas del pasado con la esperanza de tener los sentimientos y emociones del pasado, pero sin buscar la relación del pasado. Así que si es regresar a la palabra de Dios, a lo mejor Dios quisiera que reese usted, lea un libro cristiano que ha sido fundamental en su andar con él o escuchar un sermón que Dios legara muy fuertemente. Asegurir que su meta y propósito no es decir, ah, había ese sermón hace 20 años que me tenían lágrimas, sino decir, quiero escuchar eso porque yo ahí conocí al Salvador. Quiero pensar en quién es mi Salvador en la misma forma que yo pensaba de él antes. ¿Vemos la diferencia ahí? No solamente estamos intentando recapturar sentimientos, sino queremos capturar de nuevo la relación con un Dios, una persona verdadera, el Señor Jesucristo. Yo creo que todos nosotros podemos decir en muchas formas que es inconveniente amar a Jesús como hemos a veces en el pasado. y podemos apuntar en formas en que lo hemos dejado atrás, que lo hemos dejado afuera en el frío y que nuestra conciencia testifique contra nosotros que esto es el caso, ¿no? Así que cántares aquí nos lleva a decir ¿qué es tan especial de él? Para que hiciera esa relación de nuevo y donde ha estado con él en el pasado, ¿cómo es que le ha revelado, se ha revelado a usted para que regresemos a estos lugares, a esas cosas? y claramente claramente como como cierre el pasaje hay gracia clara aquí, ¿no? porque no es solamente que Jesús estaba en la puerta tocando y dijo no, ahora no no es conveniente para mí y luego su conciencia la choca y le dice no, no sí, la verdad te amo y quiero estar contigo y voy a intentar buscarte y él dijo oh, demasiado tarde, lo siento y y ha ido y ha ido a otra galaxia muy lejana sino él está ahí en el huerto esperándola y aún la imagen del huerto es significante en esto, ¿no? porque en la canción de hecho el huerto es metáfora de qué metáfora para ella, ¿no? ella es la huerta el huerto así que aún mientras vemos a nuestros propios fallos de amar a Jesús cuando así lo comente es de tanto ánimo, ¿no? que aún cuando fallemos nosotros un y tres que Jesús diga yo todavía estoy interesado en mi huerto todavía estoy interesado en ti así que usted de hecho puede tú puedes de hecho reunir conmigo puedes estar conmigo aún ahora aún cuando me has ignorado puedes estar conmigo al abrirte a mí nuevamente y puedes decirme tus necesidades y escuchar quién soy yo y qué es lo que he hecho yo y qué gran bendición es que aunque aunque no quisiéramos salir de la cama y ensuciar los pies para abrir la puerta aunque no quisiéramos ponernos la bata rápidamente para abrir la puerta es genial, ¿no? que nosotros hermanos y hermanas en el Salvador tenemos un Salvador que tomó en sí mismo sobre sí mismo cada inconveniencia cada cada cosa posible para que nosotros pudimos para que él podría buscar salvar lo perdido así que realmente podemos hacer nosotros yo soy yo soy mi amado y mi amados mío que pueblo bendecido somos para poder tenerse Salvador este esposo este amigo que nos conoce nos salva y nos cuida a uno de nuestros fracasos y fallos más grandes amén Señor Jesús confesamos que somos muchas veces no listos para estar contigo que muchas veces no estamos enfocados en pasar tiempo contigo en estar disponibles a ti que muchas veces francamente no eres una prioridad a nosotros y que eso nos hace tristes causas de lamentar nuestras conciencias porque tú eres uno en diez mil es uno en un millón tú eres realmente de un valor alto y no puedes ser reemplazable reemplazado todo de ti eres perfecto somos agradecidos que tú constantemente estás dispuesto estar con nosotros escuchar nosotros amarnos a nosotros cuidarnos a nosotros pedimos que nos transformes el corazón nuestro para amarte de una forma que sea glorioso correspondiente a la gloria de tu amor transforme nuestros corazones para realmente atesorar a nuestra amistad contigo y reúne con nosotros nuevamente señor tú sabes dónde se han enfriado nuestros corazones hemos alejado de ti tráenos convicción de esas cosas y tráenos convicción también señor de tu gracia de tu de hecho que tú estás dispuesto de reunir con nosotros nuevamente te damos gracias que tú eres un Dios que un Salvador que busca y salva así búscanos y salva nuevamente reúne con nosotros pedimos en nombre de Cristo amén